Él nació en Guadalajara, Jalisco, poco después de iniciar la Primera Guerra Mundial y cuando en México se vivía en los últimos años de la lucha de la Revolución Mexicana. Pero fue aquí en la capital del país donde descubrió su gran pasión y comenzó con el Necaxa, sí con el Necaxa, su carrera como futbolista, que se vio truncada por una lesión en la rodilla. Sin embargo, su amor por el fútbol lo llevó a convertirse en un entrenador sin igual, en el más exitoso de todos los tiempos, dirigiendo incluso también a la selección mexicana en los mundiales de Suecia, Chile e Inglaterra, además de siete títulos aquí. Un personaje icónico del deporte más popular del planeta, quien ahora a sus 100 años de vida asegura que sigue disfrutando enormemente del fútbol y que si no fuera por la rodilla seguiría haciendo de las suyas en las canchas, como cuando era niño. Don Ignacio Trelles, don Nacho Trelles, muchas gracias por estar hoy con nosotros y por todo lo que nos ha dado a través de todos estos 100 años magníficos, a través de este lenguaje tan universal que es el fútbol, lo que les ha dado a los jugadores, al público y también a los periodistas, lecciones completitas. Déjenme decirle de verdad, de todo corazón, que en entrevistas y en conferencias yo digo que uno de mis grandes maestros de periodismo fue don Nacho Trelles. Me dicen, ¿cómo, por qué? Pues claro, me enseñó a no hacer preguntas idiotas. Como un día, don Nacho, se está usted riendo, tómenlo más a él que a nosotros, pero porque miren, te voy a decir, un día llegué, yo estuve cubriendo un tiempo de deportes, a lo mejor don Nacho no se acuerda, pero llegué un día y le dije, don Nacho, ¿cómo vio usted el juego? Y me dice aquí, sentado en mi balón, y usted cómo lo vio. Y en otra ocasión le dije, don Nacho, ¿piensa que va a ganar el domingo? Pues si no, no juego. Y se dio la media vuelta y me volvió a dejar. Me enseñaron a hacer preguntas tontas, don Nacho, muchas gracias. Se lo aprecio mucho. Mucho gusto estar con ustedes, caray. Nunca me esperaba un momento como este. No, ni nosotros, estamos felices. Estamos felices, sí. Don Nacho, usted tiene 100 años nada más, pero todavía sigue asesorando al Cruz Azul, sigue todavía trabajando. ¿De dónde saca la energía? ¿Cómo le hace? Sí, así es, en las fuerzas básicas. El primer equipo ya es un problema porque tiene que viajar mucho y todo eso. En cambio, las fuerzas básicas juegan todo el tiempo aquí, primera, segunda, tercera, de juveniles. Esa y yo no estoy asesorando, de preferencia, a sus propios entrenadores. ¿Y qué se siente, don Nacho, cumplir 100 años y que la pasión de su vida siga estando presente en usted? El fútbol, todavía asesorando, todavía viendo partidos, todavía disfrutándolo, emocionándose. Pues me siento feliz, cada día que me levanto de jugar, un día más lo vivimos entonces. A plenitud como siempre. Sí. Como he hecho siempre las cosas. ¿Usted se acuerda, don Nacho, de la primera vez que agarró un balón de fútbol y se puso a jugar? ¿Qué edad tenía? Sí, cómo no, fue en Chapultepec. Allá había un grupo de jugadores y yo vivo enfrente del bosco de Chapultepec. ¿En la San Miguel todavía? En San Miguel. Entonces ahí es muy futbolera esa colonia. Entonces ahí por primera vez tuve la oportunidad de un balón. Yo en Guadalajara donde nací no había hecho nada, ningún deporte. Además era yo muy joven. Cuando nos trasladamos con toda mi familia en México fue cambiando el lugar donde llegamos a vivir, junto al bosco de Chapultepec, a dos cuadras de la presidencia de la República, me sentí aquí muy a gusto. De los pinos. ¿Y cómo fue la primera vez que vio usted el fútbol? ¿El fútbol lo descubrió usted o usted al fútbol? ¿Cuándo fue la primera vez que dijo, ¿y esos qué hacen corriendo tras una pelota? Es que era yo jovencito. La colonia de San Miguel de Chapultepec estaba compuesta, después me enteré ya que vi, por familias alemanas, inglesas y mexicanas importantes. Y sus hijos, en esa colonia les gustaba hacer fútbol, entonces me contagié con el fútbol de los hijos, me hice amigos. Fue cuando empecé, yo no sabía nada de fútbol hasta que llegué yo a vivir ahí. ¿Y al fútbol profesional cómo llegó? ¿Cómo llegó al fútbol? El fútbol profesional llegué de una forma. Yo con el tiempo a juvenil fui subiendo de categoría necesariamente por la edad. Llegué en el Lecaxa. En el Lecaxa fue cuando yo empecé como fútbolista juvenil hacia arriba. Y ya la primera división, estando jugando en primera división, de repente sucedió que el Lecaxa, cuando yo jugaba, se iba a retirar de la competencia, porque había llegado el momento de hacer fútbol profesional. El Lecaxa no quiso hacerlo, pertenece a la compañía de luz. Entonces se retiró como equipo. Quedamos libres los jugadores del equipo Lecaxa. Yo tuve la oportunidad de ir a dar a la médica, junto con otro compañero mío, muy conocido, que ahora Manuel Tamés. Él y yo jugábamos ayer en el Lecaxa. Al terminar, pasamos a la médica ya como profesionales. Ahora, don Nacho, usted juega, juega fútbol como jugador en la cancha, pero después tiene una lesión terrible en la rodilla. Y eso lo obliga a retirarse como jugador. ¿Cómo fue que supera eso? Que para muchos sería una tragedia. Las lesiones llegaron muy tarde. Me dieron la oportunidad de jugar profesional como jugador. Luego me dieron la oportunidad de ser entrenador. Y ya casi al final de lo que se suponía podía ser mi carrera, fue que nos empezó a tener problemas. Pero esta piedra tiene tres lesiones. Son las que ya me retiraron del fútbol como jugador o como entrenador. ¿Cómo lo designaron en director técnico de la Selección Nacional? ¿Se acuerda usted? ¿Cómo le dijeron? ¿Y qué sintió usted cuando le dijeron, quiere ser entrenador de la Selección? Pues lo van enseñando a uno, las personas que se dedican a eso, de la Federación. En la Federación me tomaron en cuenta y de repente venía un torneo donde iba a estar a la Selección y me nombraron a mí seleccionador nacional. Ahora, don Nacho, ¿en qué ha cambiado el fútbol, digamos, en 60 años? ¿Cuál es la diferencia del fútbol que se jugaba entonces al fútbol que se juega ahora? Básicamente, en este momento, se dice que cambió en calidad técnica, pero adquirió violencia que no había antes. La mayor parte del tiempo que yo jugué fútbol, no había la violencia que hay en esos momentos. Hay mucho más contacto, más respidez. Hay violencia malintencionada, que es la peor. Menos juego bonito. Sí. Y a propósito, ¿quién es el mejor de todos los tiempos para ustedes? ¿El mejor de todos los tiempos en el mundo? ¿Quién es el mejor jugador? Pelé. Mucho mejor que los de ahora, ¿por qué? Más que Messi. Porque era el mejor, era muy completo. Y no era alto de la administratura, pero hacía todo bien. Y otras estrellas hacen bastante bien, pero no todo. Ahorita, por ejemplo, ¿quién es el mejor del mundo? Messi. Hoy. Hoy, hoy. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Ay, no, don Nacho, ¿cómo? ¿Y por qué? Él le va al Barça, por eso. No, yo creo que Messi es el mejor. No, 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 no se compara. Como jugador. Si se le juzgara a los dos con una pierna, valía la pena el juicio, ¿no? ¿Por qué? El quién es mejor. Pero la diferencia es enorme de dos piernas muy buenas a una pierna muy buena. Ah, pero Cristiano no hace lo que hace Messi, que con un quiebre de cintura cambia todo el juego. No, no, no. ¿Cómo conduce? Es muy completo. Ya, no te quejes, no te quejes. Está bien, está bien. Está hablando el experto. Pues, está bien. O sea, ¿cómo pasó México cuando a usted le tocó dirigir a la selección nacional? Eran tiempos en que el fútbol mexicano estaba muy atrás del mundo. Eran tiempos en Chile, en Suecia, en Inglaterra, en que con dificultades conseguíamos un triunfo. Usted consiguió el primer triunfo, sí. Pero mi pregunta es, ¿qué ha pasado ahora con la selección nacional, que en realidad ahora tiene bastantes triunfos y hasta nos enojamos cuando pierde contra un equipo como Argentina? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué se ha desarrollado el fútbol mexicano? ¿Qué se ha hecho bien? El trabajo, entrenamientos necesariamente se van dando porque uno no queda aislado como país futbolero. Tiene unas relaciones a través de los medios de comunicación con Argentina, con Uruguay, con Brasil, con Francia, con Inglaterra. Hemos ido aprendiendo de los jugadores de otros lugares del mundo. Ah, claro. O cuando van nuestros jugadores también a integrarse. Sí, así es. A esos equipos. Oiga, don Nacho, pero ahora hay algo que caracteriza al fútbol contemporáneo. Además de esa rispidez que usted dice, ese contacto, esa violencia. Las camisetas, don Nacho. ¿Todavía hay amor a la camiseta? Porque ahorita los jugadores se cambian con una facilidad de un equipo al otro. Se terminó hace mucho tiempo la amor a la camiseta. ¿Se terminó? Ahora cada quien presume como puede. Las camisetas ya traen marcas. Sí, sí, sí. Don Nacho, como cuánto ganaba usted en sus tiempos como futbolista, como entrenador. ¿Sabe que el otro día me quedé yo haciendo cuentas? Y dije, achis, de oferta a un jugador, este es Iñac, que le saldría baratísimo al Barça. Porque nada más vale 10 millones de euros. O sea, 200 y cacho de millones de pesos. Y hay jugadores que se cotizan en 80 y hasta en 100 millones de dólares o euros. Es una locura. Pues yo soy, como usted o más, admirado, pero no acepto a dónde se ha ido desde el punto de vista de organización quienes tienen el fútbol en el mundo en la actualidad. ¿Por qué, don Nacho? Porque han exagerado. Las cantidades son inmensas con relación a lo que hacen. Porque hoy el futbolista tiene más calidad técnica. Pero se desperdicia en el campo con juego violento. ¿Qué opina usted de la nueva regla que amplía el número de posibles jugadores extranjeros en un cuadro de los equipos de la primera división? ¿Le parece correcto o le parece incorrecto? ¿Qué piensa usted que...? Incorrecto. Lo que habían hecho desde siempre de tener cuatro jugadores se podía aceptar. Pero ya una mayor cantidad, y no de la calidad que se necesita, se dan. El fútbol está muy difícil de controlar, de analizar. Se van a los partidos y lo primero que importa es el público, porque están haciendo de todo. Empieza el partido, se calman, alguna acción violenta, la tribuna se vuelve a levantar. En fin, ahora hay que tomar más en cuenta la tribuna que los jugadores en el campo. Ahora que decía Sergio de los jugadores mexicanos, ¿cuál es el mejor de todos los tiempos para Nacho Trelles? ¿Quién? ¿Cuál es el mejor jugador mexicano de todos los tiempos para usted, don Nacho? Horacio Casarín. ¿Horacio Casarín? ¿Todavía? ¿Todavía Horacio Casarín? Sí. ¿Qué tenía características? ¿Cuáles eran las características? Muy completo. Era rápido. Tenía buena estatura. Utilizaba pierna izquierda, pierna derecha. Cabeceaba. Y era un jugador muy cuidadoso de su forma de proceder con sus compañeros, o con las personas y todo eso. Y Hugo Sánchez, cinco pichichis en España. Hugo Sánchez tiene nada más una pierna. Es una desventaja, ¿no? Pero la utilizaba muy bien, ¿no? Sí, pero con inteligencia es más fácil marcar a un zurdo nada más que uno que utiliza ambas piernas según se presenta la situación. No hay... Si le dijeran al zurdo que quisiera ser derecho, sí, cómo no, también quiero ser derecho. Esto es lo que nos dice, cómo nos ayuda a apreciar. Créame que de aquí en adelante, yo creo que después de esta conversación, todos vamos a ver el fútbol de otra manera. Después de lo que nos ha... Viendo las dos piernas. Yo quiero hacerle una última pregunta. Sí, dígame. ¿Qué le gustaría a usted ser cuando sea grande? ¿Cómo? Cuando sea grande, ¿qué le gustaría ser? Ya más grande, ya es muy difícil. No, ¿no le gustaría hacer otras cosas o está contento con lo que ha hecho? No estoy ya en incapacidad. Ya me cuesta trabajo seguir adaptándome a los fútbol. Trabajo a los entrenadores de las fuerzas básicas. O sea, que me sigo divirtiendo y ayudo muy bien al equipo. Ahora, abundando en ello, en esto que planteaba Sergio, ¿cómo se explica usted la magia del fútbol? ¿Cómo? La magia del fútbol. ¿Por qué el fútbol es mágico? ¿Por qué nos atrae tanto a tantos seres humanos en el planeta? Pues si me atrajo a mí, y yo no hay ninguna razón que encuentre yo que tengan todos los demás, en todo el mundo, y últimamente ha aumentado, en Australia, en la India, en todas partes. ¿Pero qué tiene el fútbol? ¿Por qué es tan atractivo? ¿Por qué nos tiene a todos así? Cuando se le pregunta a alguien el por qué, dice, pues porque me gusta ver cómo con el pie lo hacen. ¿Todavía tiene estilache usted, don Nacho? Ya lo vimos ahorita ahí. La izquierda, la derecha. ¿Usa las dos o ya nada más usa una pierna? Ya nada más usa una pierna. ¿Cuál es el día más feliz de su vida en todos estos 100 años? No sé si como futbolista o como entrenador. ¿Cuál día recuerda usted con más cariño, con más felicidad? Es muy difícil en este momento comprar nada más uno. Son varios que me dieron la oportunidad. Cuando se gana un campeonato, ese juego es lo más importante de todo el mundo. Los campeonatos que los tuvo. Imagínate, ¿cuántos campeonatos tuvo, don Nacho? Siete. Siete, siete campeonatos y bueno, tres copas mundiales y una enorme herencia viva, viva, todavía muy viva para fortuna nuestra, para todos nosotros. Don Nacho, ha sido un gusto muy grande platicar con usted. No, no saben ustedes cómo les agradezco que me hayan tomado en cuenta. No, al cuadernos. Porque uno piensa que de recién años adelante ya como que no cuenta uno en este mundo. Para nosotros, al contrario, muy agradecidos porque estamos seguros que con su presencia le hemos dado mucho a nuestro auditorio. Que sean muy amables entonces. Gracias. Muchísimas gracias por haberse ocupado de este viejo que todavía intenta. Y que sean muchísimos más, don Nacho. Con mucha alegría. Gracias, gracias. Nosotros continuamos. Gracias, gracias. ¡Gracias!